¡Buenas! ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva video de reacción por el canal. Muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este video. Les agradezco mucho, de verdad, como siempre, como en cada video. Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales. Si me quieren seguir por alguna de ellas, por allá abajito las vas a tener. También vas a tener lo que es una lista de reproducción con todo el contenido y material que hemos estado reaccionando previamente a lo que es este Sakura Card Captor. Por si querés pasarte por ahí, lo vas a tener por allá abajito. Y bueno, vamos a comenzar a reaccionar a lo que sería este capítulo número 25 de lo que es Sakura Card Captor. Así que vamos a darle play ahora. Ay, no tengo... está... no está adelantado. Me acuerdo siempre que cuando está en el puente ya está terminando la canción del intro. Y café. Muchas gracias por su compra. Fettuccini y también pasta de espinacas. Sí, ya tengo todo. Por fin terminé con las compras. Fettuccini, solo fideitos. No sé si ustedes comen de esos fideos, pero yo lo veo pocas veces. No, no quiero saber nada. ¡Ya llegué! ¡Qué bueno que regresaste, Sakura! Yukito está en casa. ¡Hermano! ¡Ay, ay, ay! Date cuenta, Sakura. Date cuenta. Amiga, sí, date cuenta, por favor. Lo hago solamente porque estoy ahorrando. No, va a querer que le corte el pelo con tal de que... Va a querer que le corte el pelo con tal de que lo toques súper chiquito. ¿Y a qué me dice cómo me gustaría que yo te me corte el cabello? ¿También quieres que te lo corte? Es novato, así que... Yo prefiero pagar a ahorrar. ¿Ustedes piensan que esto me lo hicieron gratis? No, esto lo cobrar. Tengo un pelo de mierda, chicos. ¿Qué se lo hace? Si tuviera otra cabellera sería súper lindo, pero tengo este pelo que me tocó de mierda. Y es lo que me tocó, chicos. Es una planta, mi pelo. Creo que es mejor que vayas a un salón de belleza. Se lo advirtió. Se lo advirtió. Se lo dijo. Las niñas son más cuidadosas con su cabello. ¡Hazlo, por favor! Ay, no puede ser. O le puede quedar muy lindo. O joder, ¿qué leesaste que le pasa? Supongo que ya estás lista, ¿verdad? ¡Claro! ¡Sí! ¡Sí! Así es la casa cuando termines. También te ayudo. Hola, padre. Y todo junto. ¡Arriba de vidas! ¡Algún día yo también usaré esos vestidos! ¡Siaorana, espérame! ¿Qué te sucede? ¡Fue Kinomoto! ¿Tú crees que se habrá convertido en una niña delincuente? Pero, 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 pero... ¿Se acuerda si está cortando mi pelo? ¿Una carta? No hay otra explicación. Una carta. Ah, ¿es esto yo? Las amigas. Para lápices también es precioso. Yo escogeré este. Oh, no me digas. ¿Cuál crees que sea mejor? ¿Por qué? ¿No? ¿Viste eso? Está dejando una mala reputación a Sakura. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién diablos hizo esto? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan feliz, Sakura? ¿Qué tal? Yukito me hizo el favor de cortarme el cabello. No has cambiado nada. ¿Sigues con el mismo peinado? Es cierto. Yukito es un chico muy hábil. Puede hacer cualquier cosa. Además, tiene buena condición física. Es encantador y guapo. ¡Ay, ay, ay! Sakura, ayúdame. ¡Ya voy! No entiendo a las chicas cuando están enamoradas. Pero, ¿en qué momento? Capaz que sí, Sakura pasó por ahí. Una carta la dio y... Sabes hacer muy bien el aseo. Te felicito. El espejo. Se llama la carta. Ella nunca actúa así. Siempre anda de un lado a otro como monstruo rompiendo cosas. Justo. Justo. La otra, la otra Sakura es igual como la de escribir. Completamente igual. No sé si realmente está haciendo el aseo o está haciendo... Ahí le va a pisar. ¡Tiradero! Es verdad. Hay que preparar la cena. ¿Quieres que cocine yo? Se la partió. ¿Para qué le prepara la cena también? Siempre me invitan a su casa. Yo también quiero ayudarte. Amiga, date cuenta. Gracias. Es muy pequeña para darse cuenta, pero bueno. ¿Sí se dio cuenta? ¿Tomó yo? Ay, me está lleno de maravilla. Creo que hoy no habrá cena. ¿Por qué dices eso? Cuando le toca cocinar a Sakura, la comida siempre tiene un sabor desagradable. ¿Viste? ¿Qué? No. La vio. ¡Toya! ¿Dónde está el sartén donde cocinas la pasta? Ah, mira, aquí está. Oh. Joder. Buenos días, Tomoyo. Buenos días, Sakura. Cada vez se siente más fresco, ¿verdad? Sí. Sakura, hoy te ves muy contenta. Déjame contarte. Todo lo que me pasó el día de ayer me hizo muy feliz. Ay, Sakura, ¿te cortaste el cabello este fin de semana? Sí, te diste cuenta. Es que ayer Yukito me hizo el favor de cortarlo. Ay, por eso estás así. ¿Pero qué crees? El malo de Kero me dijo que no había cambiado nada. Ay, es que yo me doy cuenta hasta de cuando te cortas las uñas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué? Ahí está. Sakura, queremos decirte algo. Sí, ¿qué sucede? ¡Kinomoto! ¿Sí? No es bueno portarse mal. ¿Quieres hacerte la inocente? Ayer vi cómo tiraste todos esos muñecos que estaban fuera de la tienda, ¿verdad, Shaoran? ¿De qué hablan? Ay, se va a dar cuenta ya ahora que, ya ahora Lee, se va a dar cuenta que no es ella, ¿no? Hay algo más, hay una carta. Estoy seguro. No sé cuál carta será, ¿para mí, espejo? No sé por qué, espejo no creo que sea algo tan simple, ¿no? Al igual es que hay agua, fuego, capaz que hay un espejo. ¿Qué, Sakura? Sakura, ¿ayer estuviste en la papelería? No, solo fui a comprar un poco de pasta y después de eso me quedé todo el día en mi casa. Ahí van, ahí, ellas nos están dudando. Se trataba de otra persona. Tienes razón, Sakura no es capaz de hacer ese tipo de cosas. Igual es como la Sakura la otra, ¿no? Porque tenemos a la Sakura súper dulce, pero siempre tenemos la otra parte esa que están mostrándonos de Sakura y que no la vemos nosotros. ¿Acaso sucedió algo? Es que vimos a una niña muy parecida a Sakura. ¿Parecida a mí? ¡Eso no es cierto! La niña que vi ayer era... Era, es que era... La vio diferente casi ella, así que estaba como súper convencida de que sí. ¿Tú también la viste, verdad, Shaoran? Pero va a confiar, creo yo. No, y... Es que, es que si muestran... Si muestran que... Que dice que no es, es como que ya están mostrando un poquito más de avance en Lee con Sakura. Ten mucho cuidado. Confió. Confió en eso. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué habrá querido decirle con que tenga mucho cuidado? En la cabeza. En la cabeza. ¿Qué le pasó a Sakura? Se la dio. Muchas gracias, profesora. No lo tomes tan a pecho, Sakura. Dicen que en el mundo siempre hay otra persona parecida a ti. Siento que no hay alguien parecido a mí. Ah, también me han contado esta historia. Dicen que cuando alguien parecido anda rondando cerca es el espíritu de la muerte. No, pues... Mejor callate. Bueno, perdón. Estaba haciendo otra cosita y tuve que... dar un cachetito. Significa que dentro de poco irás al otro mundo. ¿Ah? 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 ¿A eso se refería a Lee cuando me dijo que tuviera cuidado? ¿Mal qué? ¿Por qué la copias justamente a Sakura? ¿Por qué la copias justamente a Sakura? Uh... Llorando en 3, 2, 1... Mmm... Maldita. Es Sakura de nuevo. Yo también la vi. Que la vean con otra ropa. Bueno, pero por lo menos van a saber que no es ella porque está todo el tiempo con Tomoyo. 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 ¿Sabes lo que me contaron? Que si veo a mi otro yo dentro de poco... Muy bien. Voy a estirar las patas. Voy a estirar las patas a Sakura. ¿Te refieres a que pronto morirás? Ay, no te preocupes. Eso solo es una creencia. Pero, pero... Eh... Güell. La va a ver justo ahora. ¡No! ¿Sucede algo malo? ¡Lo acabo de ver! ¡Sekura! ¡Sekura! ¿Qué te pasó? ¿Ah? Hace poco estaba una niña molestando a unos niños en el parque. ¿Fuiste tú? No, yo no hice tal cosa. Ella no fue. Sakura ha permanecido conmigo todo el tiempo. Miren, aquí tienen la prueba. Pero también traía puesto el uniforme. Fue esa niña que vi. ¿O qué? ¿Viste a una niña parecida a ti? Sí. Dicen que molesta a los niños. Qué raro que no apareció ningún cosito como de las cartas. ...del parque o anda causando el boroto en diferentes tiendas. Y supongo que todos te están culpando por eso, ¿no? Si no hago algo, todas las personas pensarán que soy una delincuente. Vale. Además, me contaron que si encuentro a mi otro, yo pronto moriré. ¡Qué horror! Te refieres a la muerte. ¿Cuando la viste, sentiste miedo? No. No me da miedo. Al contrario, me siento algo rara. ¿Tú crees que sea por culpa de una carta, Klo? Muy bien. ¿Quieres adivinar tu suerte? ¿Mi suerte? Esta me parece una buena oportunidad. Te enseñaré cómo se adivina la suerte usando las cartas, Klo. ¿Algo distinto? Algo distinto. Pero si no tiene tantas cartas, ¿cómo carajo vas a ver? Y si tiene mucha suerte. Haz lo que te diga. Pero es como jugar con una carta, con un mazo de cartas que está malo, que no está terminado, ¿no? Primero revuelve las cartas con la mano izquierda. ¿Y qué pasa si tiene todas cartas malas? ¿No te pusiste a pensar qué es lo que eso puede ser malo? Digo. Muy bien, ahora ponlas en orden usando la mano izquierda. Ay, perdón. Izquierda y divídelas en tres mazos. Ay, ya veo que le sale algo malo. Forma un mazo usando la mano izquierda. ¿Por orden? No, ¿cómo tú quieres ordenarlas? Qué lío. Imagínense que después tú tienes que jugar con las cartas de... Ahí las tengo. Así que si quiero jugar con las cartas, tengo que hacer lo que me está diciendo quiero. Ahora ve sacando carta por carta del mazo para después ponerlas en un orden especial. Es que no me da lógica con tan pocas cartas. No, porque puedes tener todas cartas malas y todo lo que te va a decir es malo. O el simbolismo que tienes es malo. Primera, ponla arriba. La siguiente en tu mano. La otra. Abajo hacia la izquierda. Y esta ponla en tu mano. Mano. Ok. Cierra tus ojos y continúa. Cartas creadas por el brujo Klaw. Quiero que respondan mis preguntas. Ay, no. Cartas creadas por el brujo Klaw. Quiero que respondan mis preguntas. La va a escuchar el hermano que está hablando con alguien. Encima está haciendo brujería. Muéstrame la verdadera identidad del ser con el que me estoy enfrentando. Ok. Muéstrame la verdadera identidad del ser con el que me estoy enfrentando. Ok, ok. Sumatra algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo. Me gusta, me gusta. Listo. Ahora voltea la primera carta que está arriba. Es el viento. ¿Qué significa? Me suponía. Las cartas saben cómo comunicarse contigo, Sakura. ¿A qué te refieres? El viento es la carta que muestra información o quiere decir algo. En pocas palabras, existe una carta que se dio cuenta de que tú estás reuniéndolas. Estás reuniéndolas. Ah. Oh, interesante. Entonces las cartas que me faltan por capturar me conocen. Se la conocen. Ok. ¿Y ya saben que quiero sellarlas? Sí, a excepción de las cartas que aún no hayan despertado para existir en este mundo. Ok. Ok. Bastante interesante, bastante interesante. Me gusta la vuelta que irnos acá. Es la niña que vi por la tarde. Es una de las cartas Cloud. Y encima ahora tiene que adivinar cuál carta es. La posibilidad es muy alta, Sakura. Voltea estas tres cartas. Uy, sí. Ah, bueno, le voy a ir diciendo más o menos. Esas cartas significan la asociación de ideas. La sombra, el agua, la ilusión. Y por último, mira la carta que se encuentra en la parte de abajo. Bueno, esto después, a medida que vaya juntando más cartas, va a poder seguir haciendo esto. No sé si van a recurrir a lo mismo para poder saber cosas, pero está buena. ¿Qué nos dirá esta carta? Lo que quiere perjudicar es esa carta. Las flores. No entiendo. ¿Ni en dudas, Mero? ¿Las flores del duraznero? A Tosha. ¡Es mi hermano! Ah, me salió un nombre, en nombre Tosha, me salió un nombre sin pensarlo. ¿Sakura? Uy, la otra. Llegas muy tarde, ¿tuviste práctica? ¿Sakura? No es Sakura. ¿Sakura? ¿Sakura, por qué piensas que quiere atacar a tu hermano? No estoy segura, pero fue lo primero que se me vino a la cabeza. ¿Y sabes en dónde se encuentra tu hermano? Es que tengo la sensación de que está en esta dirección. Una magia de Sakura se ha vuelto más fuerte día con día. Es por aquí. Uy, el viento. Esta es la bicicleta de mi hermano. Muy bien, debe de andar cerca. Sí. ¿Qué fue lo que te arreglaste? Aquí no hay nada. Está más adentro. ¿Estás bien? Sí. Creo que es más hacia ella. ¿Qué es lo que pasa? Es que... He dejado de sentir la presencia de la carta a Klo. No puede ser. ¿Qué ocurrió? Estabas en buen camino. Es que puedo sentir la presencia de muchas personas en este lugar, pero no hay nadie. También puedo sentir presencias malas. ¡Esos son espíritus! Y por culpa de esas malas presencias no puedes localizar la carta en este lugar. ¿Qué haremos? Se encuentra al fondo. Más al fondo. Creo que se dio cuenta, Gualtosh. A ver si se dio cuenta que no está a cura. ¿Qué voy a hacer? ¿Si algo malo le llega a pasar a mi hermano? ¡Rayos! ¿Cómo carajo lo detecta, no? Porque se está poniendo más interesante todavía. Me gusta. Venimos como el like y como que te tiran un cosito. La ahí me refiero a que no tienen tanta acción. Sino que como que te van ayudando a unos personajes. Meterse un poquitito dentro del personaje. Cómo es en general cada uno. Y eso está buenísimo. Pero nos estaba faltando esto. No podría regresar a mi verdadera figura. Podría usar mis poderes para saber en dónde está la carta. Hermano. Sakura. Uli. Creo que... Ah, y Lee tiene el cosito. ¿Qué estás haciendo aquí? Vine aquí porque sentí la presencia de una carta a Claw. ¿Qué es lo que te sucede? Oh, es que... Ahí tiene para ayudarse. Oye. Ese tablero sirve para localizar a la carta a Claw, ¿verdad? Oh, sí. Por favor, ayúdame a buscar a mi hermano con eso. No, es que es la única manera. No. No. Lo agarraré. Es por allá. Hermano, enseguida iré a ayudarte. ¿Y dónde está el objeto que perdiste? ¿Eh? Lo estás buscando, ¿verdad? Si quieres, puedo acompañarte hasta que lo encontremos. Perdón. Creo que no me puedo levantar. Está bien. Te prometo que... Voy a buscar lo que perdiste, pero... ¿Podrías dejar de imitar la figura de Sakura? Sí, aguanta. Hazme ese favor. Es que me da la impresión que es como si ella se hubiera convertido en un espíritu y me hace sentir incómodo. ¿Cuándo te diste cuenta de que yo no era tu hermana? Siempre de que la vio. Al principio eras idéntica a Sakura y por un momento me confundiste, pero... Eso muestra también los lazos que tiene con su hermana. Si bien la pelea todo el tiempo, este... Se dio cuenta, se dio cuenta de esas cosas. Me di cuenta de que tú no eres un ser de este mundo. Ya que en este bosque habitan muchos como tú. Supongo que tienen asuntos pendientes. Por eso te prometo acompañarte hasta que encuentres lo que buscas. Cuando lo consigas, márchate. Pero es una carta, entonces. ¿O no es una carta? ¿A qué lugar? Mi mamá se encuentra allá. Saluda la de mi parte. Ojalá. No llegaría a Sakura con... ¡Hermano! ¡No te preocupes, todavía respira! A ver, yo pensé que la iba a ver... Que la iba a ver, este... Luchando o alguna cosa así, ¿no? Porque la tiene... Sé que... Sé que... Que ve algo extraño. Este... O que... O que tiene como algún presentimiento de que... Sakura esta es distinta. Pero no lo muestra hasta el momento, ¿no? Solo perdí el conocimiento. Tú lastimaste a mi hermano, ¿por qué? Creo que está buscando, ¿no? ¿No es la carta? La magia no funciona. ¿Por qué no es una carta? No, Sakura, usa la carta de agua. ¡Agua! ¿Es una... ¿No es una carta? ¡Ay! Es un fantasma. ¿Quiénes las cartas de conjuros mágicos ni de agua funcionan? ¡Eso significa que es... Un fantasma. Ahora Sakura sale corriendo. ¡Una carta especial! ¿Cómo carta especial? ¿Una carta especial? Es una carta que no se puede sellar con métodos ordinarios. ¿What? ¡Ay, no! Se viene el quimo de coco de lucho. Se viene el quimo de coco de lucho. Completamente. No puede ser. No puede ser. Ahora metieron cosas nuevas. ¿Entonces qué puedo hacer? Tienes que adivinar cuál es su verdadera identidad. Cuando digas el nombre de esa carta especial, perderás sus poderes y quedarás sellada. Ah, es re difícil. ¿Cómo carajo vas a ver qué es? Por las situaciones, ¿no? No se le hubiese hecho daño a Tosh. ¿Tú eres su hermana, verdad? Así es. ¿Cómo pudiste lastimar a mi hermano? Después de lo que dijo, ahí quedó como... ¡Piensa de qué clase de carta se trata! Ilusión, agua y la sombra. Ah, lo que le dijo las cartas. Una carta relacionada con esos elementos. Está imitando mis movimientos. Un espejo. Se mueve como la sombra. Se mueve como la sombra. Puede adaptar formas como el agua. Pero... Ok. ¿Un espejo? No es real como la ilusión. Espejo. Lo agarré antes. Yo soy un experto, cariño. Yo soy un experto. Tú eres... Espejo. Ya sé, tú eres la carta del espejo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uuuuuh! Chicos, ¿hay una carta que sea fea? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! Regresa a la forma humilde que mereces. ¡Carta! O sea, es muy cool la carta. Me sorprendiste cuando descubriste que era la carta Qué bueno, y bueno, y ahora tienen Es que se va a romper más el cerebro Porque ahora, este, empezaron a utilizar un método distinto Para poder descubrir, ¿no? Y creo que va a ser un poco más complicado Sí, vi cómo imitaba mis movimientos Ella lo hizo a propósito para que me diera cuenta Sí, estaba arrepentida Me pareció que antes de convertirse en carta Se sentía un poco arrepentida Completamente, cuando vio que lastimó a Tosh ¿Me hubieras dicho que bajara para comer? No puedes, tu pierna está lastimada, hermano Oye, ¿y ese? ¿Te refieres a este? Bueno, es que me sentía muy sola en la cocina Por eso me llevé este muñeco Hermano Chiquita Perdóname ¿De qué? De nada en especial Solo perdóname Seguro esto me va a hacer daño Qué malo Hola, Toya Es muy raro que alguien como tú se caiga de un peñasco, ¿no crees? Pasaron muchas cosas Tú me dijiste que viste cosas extrañas ¿Y ahora? ¿Cómo le explico? En ese bosque, ¿no es cierto, Toya? Mira cómo te fue por seguir esos espíritus Cuando abrí los ojos desapareció Pero, bueno Está bueno porque ya sabe que hay cosas Anormal No sé cómo llamarles anormal No Magia Magia es que no sé cómo llamarles anormales, se dice, ¿no? ¿No? Como los fantasmas y toda esa cosa Sobrenatural Esta es la palabra correcta, me parece Tal vez resolví su problema Tenlo por seguro Eres muy generoso El video de comer para ver si se muere primero Está delicioso, apuesto que lo hizo Sakura Cállate y cómetelo No, si no está, hijo Pero fue una pestera lástima ¿Por qué no pude grabar una más de tus grandes hazañas usando... Pero bueno, no estabas, querida No estabas cuando tenía que estar No, magia Se ve delicioso Quiero, quiero No, yo también quiero de ese delicioso pastel ¿Tú crees que a partir de ahora aparezcan cartas que quieran dañar a mis seres queridos? O a mis compañeros que... Sí, por eso ya me dieron una vuelta de rosca ahora ¿Te estimo? Es probable, Sakura Oye, Kero Tú me dijiste algo importante cuando te conocí Es que tiene que ir creciendo el anime en general Y no solamente me refiero a poderes de Sakura En todo, tiene que ir creciendo todo lo que vamos viendo Porque si no se vuelve como... Yo creería que no sería tan aburrido Pero sería como un poco otra vez lo mismo No, creo que eso es lo que hace que poquito a poco vaya evolucionando Ahorita la palabra En el momento que las cartas Chloe pierdan su sello Muchas desgracias podrían venir a este mundo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo ¿Qué clase de desgracias son esas? ¿Te refieres a que ocurrirán cosas negativas que hasta la Tierra podría explotar y convertirse? Eh, mucha información para mi cerebro ¿Es un polvo cósmico? No, no, eso no sucederá, Sakura ¿Entonces qué clase de desgracias? Probablemente para las personas de aquí no lo tomen Va a ser peor Como una terrible desgracia ¡Qué bueno! Te prometo hacer mi mejor esfuerzo por reunir todas las cartas para que no cometan maldades Bueno, entonces tenemos a Lee Si bien están haciendo lo mismo Todavía no son amigos, pero van por el mismo, ¿no? Las reuniré todas lo más pronto posible Estoy seguro de que lo lograrás Todavía tengo la duda de por qué hay una marrón y una rosada Yo creo que la marrón es la de Lee Y la rosada es de Sakura Llevémosle esto a mi hermano y a Yukito que están arriba ¿Sí? Pero, tal vez suceda algo más cruel para las personas que Una simple explosión ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora qué onda? ¿Quién es ahora? Puta madre Muero Joder, mi cerebro está empezándose a estallar un poquitito Tratando de entender muchas cosas, pero bueno Vamos poco a poco Comentenme qué les pareció este capítulo Dejenlo en los comentarios Y... Veremos cómo avanza esto Besotes ¡Gracias! 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 Gracias.